Música ¿Serán tus ojos claros de los que me enamoras o será tu dulce voz que me guiará? No lo sé, pero quiero descubrir que te hace brillar No sé si es tu forma de sonreír Puede que sea la manera en la que me atrapas Y me miras con un brillo en los ojos que solo yo conocía Y dime cómo es que iluminas mi mundo entero Dime cómo eres capaz de ser así 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 Mírame y acércate Sé que poco a poco tus mejillas se sonrojarán Y me doy cuenta que no quiero más Que poder viajar a tu lado Te miro y veo un brillo en tus ojos Que yo solo conocía Solo yo Y dime cómo es que iluminas mi mundo entero Dime cómo eres capaz de ser así Puede que me enrede Pero si lo hago Solo será En tus brazos Y me miras con un brillo en tus ojos Que solo yo Que solo yo conozco Y dime cómo es que iluminas mi mundo entero Dime cómo eres capaz de ser así Dime 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 cómo eres capaz de ser así Me dijeron cuando chica que no esté sola en la calle Porque me podrían lastimar Me trataron de callar y me dijeron que jamás yo debía de opinar Y es que el corto de la falda Es el corto de la mente que existe en nuestra sociedad No es mi culpa que confundas tu naturaleza burda con mi forma de ser y actuar La justicia que nos abandona Más el delito jamás se podrán perdonar Déjame decirte que ya somos muchas las que estamos en la lucha Ni una menos debe ser verdad Debe ser real Debe ser real Debe ser real Tengo fuego por las venas Por la sangre que corrió Tengo lágrima en mis ojos Otra vida se perdió Y no estamos todas Falta la que el macho se llevó Ni una menos yo repito Y lo alzo con mi voz 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 No podemos continuar Recuerdo siempre Que no estamos solas Y si tocas a una Respondemos todas Respondemos todas Respondemos todas La vida pasará Estrellas destellar en tus ojos Se abre la puerta de tu habitación Y la luz te consume Y la luz te consume Dejando el pasado Atrás Tomando de rehén El amor Desencantando Cualquier bella relación Y cuando su cama esté vacía Te buscará Y no te hallará Una maleta sobre su cama Fotografías de los dos Del recuerdo pasado Una relación Un tanto confusa Donde se miraban estrellas Destellar en sus ojos Se abre la puerta de tu habitación Y la luz te consume Dejando el pasado Dejando el pasado atrás Tomando de rehén El amor Desencantando Cualquier bella relación Donde los dos Sucumbían sin amor Y por su mente Y por su mente Pasará Tu recuerdo Se abre la puerta de tu habitación Y la luz te consume Dejando el pasado Dejando el pasado Lúc Dejando el pasado Dejando el pasado ¡Suscríbete!